Apreciados estudiantes de electricidad y magnetismo, hoy vamos a trabajar la parte de circuitos en paralelo. Bien, un circuito en paralelo se caracteriza porque en él el potencial en cada uno de los resistores es el mismo que el potencial de entrada, es decir, que el potencial que se le da al circuito total es el mismo en cada uno de los resistores conectados en él. La segunda característica que tiene este circuito es que la intensidad al llegar a cada uno de los nodos va dividiéndose, entonces la intensidad total entra, llega al primer nodo, se divide, pasa una parte a la resistencia, la otra sigue hacia el otro nodo y así sucede nuevamente. Una parte pasa a la resistencia, la siguiente sigue a la otra resistencia y así vamos a tener para todas las resistencias que estén conectadas al circuito. Por lo tanto, la segunda característica de este circuito es que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales en cada una de las resistencias. La tercera característica de este circuito la vamos a trabajar a partir de la segunda, es decir, teniendo en cuenta que la intensidad es igual a la suma de las intensidades parciales, aplicamos la ley de Ohm, expresamos la intensidad en función del potencial en la resistencia, tendríamos que la intensidad total sería igual al potencial total de entrada sobre la resistencia total o resistencia equivalente y eso sería igual a la suma de el potencial de cada uno de los resistores sobre la resistencia. Eso nos permite simplificar el potencial teniendo en cuenta que la primera característica es que el potencial es el mismo para todos los resistores. Y nos queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así hasta la última de las resistencias que tengamos conectadas en el circuito. Por lo tanto, la tercera característica de este circuito es que la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos de cada uno de los resistores conectados en él. Para que entendamos mejor esto, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos presenta 3 resistores, uno de 6 ohmios, uno de 8 ohmios y otro de 10 ohmios, que están conectados a una diferencia de potencial de 20 voltios. Y nos pide que determinemos la magnitud de la intensidad total que circula por el circuito, la corriente que hay en cada uno de los resistores y la potencia que se disipa en cada uno de ellos. Primero vamos a hacer el circuito, entonces vemos que la intensidad llega al nodo y cuando llega al nodo se reparte, eso nos indica que este circuito es un circuito en paralelo. Y que la intensidad total que circula y se reparte en tres intensidades, una a través de cada uno de los resistores. Cuando pasen otra vez al siguiente nodo, tendremos la intensidad total nuevamente. Primero entonces, vamos a hallar el valor de la resistencia equivalente. Como ya tenemos la certeza de que es un circuito en paralelo, sabemos que la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos de los resistores. Es decir, que sería 1 sobre 1 sobre 6 más 1 sobre 8 más 1 sobre 10. Ese valor nos da 1 sobre 0.3916 y al aplicar el último inverso nos queda que la resistencia equivalente es de 2.55 ohmios. Pueden darse cuenta que el valor de esa resistencia es menor que la menor de las resistencias conectadas en el circuito, que en este caso es 6 ohmios. Conociendo la resistencia equivalente y el potencial de entrada del circuito, podemos, aplicando la ley de Ohm, despejar el valor de la intensidad total. Sería entonces igual al potencial de entrada sobre la resistencia equivalente, 20 voltios sobre 2.55 ohmios, lo que nos da una intensidad total de 7.83 amperes. Y de la misma forma, podemos hallar que la intensidad en cada uno de los resistores. Tendríamos para el de 6 ohmios, que es igual a 20 voltios sobre 6 ohmios, es decir, 3.33 amperes, que el de 8 ohmios es de 20 voltios sobre 8 ohmios, que sería igual a 2.5 amperes. Y el de 10 ohmios sería 20 voltios sobre 10 ohmios, es decir, 2 amperes. Esto, teniendo en cuenta que como es un circuito en paralelo, el potencial para cada uno de los resistores es el mismo. Si nosotros sumamos las tres intensidades, 3.33, 2.5 y 2, obtenemos la intensidad total, que es de 7.83 amperes. Conociendo la intensidad que circula por cada uno de los resistores y el potencial que tiene, podemos determinar la potencia, que recuerden puede hallarse como V por I, o como I al cuadrado por R, o como V al cuadrado sobre R. Vamos a hallarla como V por I, y tendríamos que, para el primer resistor, serían 20 voltios por 3.33 amperes, lo que nos da una potencia de 66.6 vatios. Para el segundo, tendríamos 20 voltios por 2.5 amperes, una potencia de 50 vatios. Y para el tercero, tendríamos 20 voltios por 2 amperes, una potencia de 40 vatios. La potencia total del circuito serían los 20 voltios por los 7.83 amperes, y nos da una potencia de 156.6 vatios. Nuevamente, si sumamos las potencias parciales, 66.6, 50 vatios y 40 vatios, obtenemos este valor de 156.6 vatios. En conclusión, para un circuito en paralelo, tendríamos que, el potencial de entrada es el mismo para cada una de las resistencias conectadas en el circuito. La intensidad total se reparte entre las resistencias de tal forma que es igual a la suma de las intensidades parciales en cada una de ellas. La resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos, lo que nos lleva a que la resistencia en un circuito de este tipo se minimice, porque el valor de la resistencia equivalente siempre va a ser menor o al sumo igual que la menor de las resistencias conectadas en el circuito. También tenemos que la intensidad mayor va a circular siempre por el resistor menor y que la potencia en este tipo de circuitos se maximiza debido a que el potencial de entrada es el mismo para cada uno de los resistores. Espero que les quede claro este tema y que nos veamos en otra oportunidad. Muchas gracias.